¡Qué rock amigos! Bienvenidos nuevamente, soy el melómano y pues bueno, comenzamos. Toca el turno de hablar de una de las bandas que, vaya, en menos de dos años creció y está creciendo de manera impresionante en cuestión, pues, musical. Muchos los consideran como una innovación en cuanto a las bandas mexicanas que han estado saliendo en los últimos años y eso se ve reflejado en la gente que opina, pues en su sencillo, que está en su canal de YouTube. Formada precisamente gracias al festival del Hell and Heaven, DJ Mikank iba a ser, pues, el invitado a este festival, pero consideraban que invitar a un DJ a un festival de metal, pues, iba a ser demasiado, pues, extraño. Este tipo no es un improvisado, es un DJ que ya ha mezclado con Fred Durst y Chino Moreno allá en Monterrey y, pues, también ha trabajado para otros grandes de la escena, pues, del rock, ¿no? DJ Mikank es, vamos a llamarlo, fundador de esta banda que se llama Thanos. Thanos es una banda que ellos no consideran que sea en metal porque, pues, como decía, fue invitado este DJ Mikank a tocar en el Hell and Heaven 2014, pero, pues, él hizo una selección, pues, muy minuciosa de unos músicos que lo acompañaran para darle un poco más de toque y se familiarizara más con el festival que, pues, era un festival de metal. Hubo ciertos cambios en la alineación y ya, al parecer, ya se quedó una definitiva. Con un EP de ocho canciones, me parece, no ha salido ningún álbum físico ni nada por el estilo, pero ellos consideran que la cuestión de las disqueras están muertas, entonces deben de sacarlos por sencillos, cosa que realmente es muy respetable. El único contra de que sean independientes es de que la difusión es muy poca y, pues, realmente, la gente que lo llega a apreciar es gente que, pues, sí le gusta mucho andar en esa onda underground. Como lo comentaba, del 2014 para acá, pues, ha crecido bastante y me sorprende mucho que estén en el Hell Stage. No estoy diciendo que hay bandas que lo merezcan, pero, pues, bueno, realmente su trabajo sí es muy bueno. DJ Mikank, ahora Thanos, es un tipo que, pues, bueno, yo estuve leyendo algunas entrevistas, realmente buscar información de Thanos es muy complejo, pero, pues, realmente es una banda que me gusta mucho el concepto. Ellos dicen que no son metaleros nada por el estilo, solo se adaptan a la cuestión que, pues, los buscan, ¿no? Afortunadamente, pues, los han estado buscando en varios lados. Ya estuvieron en lo que fue el Knotfest, ya estuvieron en el Hell and Heaven, han estado en otros festivales como el Force Metal Fest y se han estado presentando en varios lugares de la periferia, que, pues, realmente eso habla bien porque, pues, la banda está pegando, está teniendo impulso, impulso, incluso, pues, comentan que ya han tenido acercamientos con otras bandas para que hagan remixes. Pero, pues, ¿cuál es el punto de todo esto? Primero, y lo más esencial, ¿por qué ver a Thanos? Yo creo que va a ser temprano, pero, pues, sería un buen previo para que, pues, se vaya aprendiendo lo que es el festival. Ellos consideran que, y algo que tienen mucha razón este DJ Mikang es que no les gusta ser planos y es algo que yo comparto su opinión con él. O sea, ellos quieren que su show sea visual, que no solo sea la cuestión de pararse a tocar en el escenario y nada más, pues, pues, tocar y con una hueva, ¿no? En una entrevista, como que siento que le tiran a Limp Bizkit, no sé por qué, se refieren, no solo es ver al güey que se pinta y tiene los ojos negros, no conozco otra persona que se ponga ojos negros más que este, ¿cómo se llama? West Borland, pero, bueno, eso no importa. Lo que importa aquí es de que debes ver a Thanos porque, primero, es una banda mexicana. Es una banda 100% mexicana que yo, a mi parecer, lo definiría como metal, industrial, new metal, pero, pues, realmente sí, o sea, es un set que no tiene voz, solo pura música, y esperemos, bueno, yo cuando los vi en el NotFest, pues, realmente sí fue así como de, mmm, sí, suena bien. Pero, pues, yo no vi nada visual, o sea, ellos hablan de un show visual, esperemos en el Helland Heaven si les den esa chance de usar las pantallas, van a estar en el escenario principal, es algo que sí debe pesar mucho, pero, bueno, algo que yo considero estos güeyes es que se ven humildes, pero siento que es como esas bandas, aquí es lo único malo, es mi opinión, y si llegan a ver esto, alguno de los integrantes, pues, realmente opinen lo contrario. Les falta un poco más de humildad, o sea, yo sé que me gusta que tengan seguridad, ¿no? Vi una entrevista en las cuales ustedes decían, o sea, hay talento, hay con qué, pero, pues, tampoco se trata de demeritar a otras bandas, ¿no? O sea, sí, yo sé que ustedes hablan de un concepto propio que está muy chingón, realmente, y no había escuchado como una banda como tal, sobre todo mexicana con ese concepto, mezclar DJ acá con la onda metal como cuestión instrumental, pero, pues, también no mames, o sea, también sean un poco más humildes, apenas están empezando. Yo sé que DJ Mikang es un güey que no tiene ni un año como DJ, ya tiene rato, pero, pues, también aguantaba ahora. Estás empezando a formarse ya con esta onda de Thanos, pero, pues, realmente aprecio tu música. Su música me gusta, me gusta el concepto, ya escuché el tema que ustedes tienen en YouTube, ya también escuché otro que presentaron hace poco, y me gusta el concepto, yo esperaré a verlos en el Hell Stage, va a ser una gran experiencia, y, pues, denle la oportunidad a Thanos, perdón, denle la oportunidad a Thanos de verlos en vivo, porque, pues, también merece, mucha gente, hay algo que no me gusta y lo comenté en otro video, mucha gente se queja de que el malinchismo y de que no hay, no se le da la oportunidad a la banda local, y esto pasó en el NotFest, ¿no?, que decían que, ah, ni una banda mexicana, o sea, ni sabían que Here Comes the Kraken son mexicanos y ni sabían que, pues, mucho menos Thanos, que todavía mucha gente decía que, bueno, ¿quiénes son estos tipos, no?, pues, ellos son mexicanos, entonces, pues, realmente denle oportunidad, o sea, yo sé que hay muchas bandas que están en el cartel muy buenas, pero, pues, si va a ser un horario temprano, pues, denle chance, denle, para, también, para, si son de los que se van a quedar en el escenario principal para esperar a Rammstein y lograr lo más adelante posible, pues, también apoyen a la banda mexicana, espero estos güeyes prendan muy cabrón, yo tengo fe en que Thanos va a dar un gran show, y, pues, bueno, esto ha sido el comentario, si no conoces a Thanos, dale su oportunidad, búsquenlos en YouTube como Thanos Band, hay un video ahí acá de sus presentaciones, acá, bien formal la cosa, realmente estaba muy, muy chingón, y, pues, bueno, denle la oportunidad de escuchar a Thanos para que, pues, si ya empiezan a ser más conocidos, pues, recuerden que fue en ese mismo festival que, bueno, se vuelven a presentar, que, pues, ahí nacieron, y, bueno, como tal, porque era DJ Mikan, pues, bueno, denle la oportunidad y, pues, sería muy agradable que en un futuro, pues, estos güeyes ya se vayan a otros países a demostrar que talento mexicano hay, y, pues, que sí, realmente necesita un vocal para poder prender a la banda, me gusta mucho cómo suena, entonces, pues, bueno, soy Melómano, no olvides suscribirte, comentar, darle like, si te gustó este show, si conoces a Thanos, pues, dinos qué esperas de esta banda, y si no te gusta Thanos, pues, dinos por qué te gusta, debe de haber un motivo. Entonces, pues, nos vemos en el siguiente video de este especial del Hell and Heaven, recuerden, 23 de julio en el autodromo, hermanos Rodríguez, soy Melómano y nos vemos en el otro video. Gracias.